www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pasadas las 9 horas, la comunidad de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, en compañía de autoridades e invitados, cumplieron un recorrido desde la escuela hasta el Coliseo de Deportes de Girón, donde se desarrolló el auto inaugural de las octavas jornadas deportivas internas. Cinco equipos participan. Inicial, Educación General Básica A. Educación General Básica B, Trastorno del Espectro Autista, Terapias, y los invitados de la Unidad Educativa Especial Luis Alberto Luna Tobar del Cantón Santa Isabel. Los primeros pasos de cada equipo ya están dados. Se han elegido nombres, uniformes y delegados. Ya estamos en la cancha, nos hemos comprometido por ofrecer cada uno lo mejor de nosotros en cada encuentro deportivo. El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente. Deportistas y tutores pusieron su mejor empeño. Estamos invitados a vivir una jornada deportiva que permita vivir el deporte de una manera sana, creativa, que ayude a unir. El mensaje inicial del alcalde se enfocó en resaltar al grupo humano. Ustedes en cuyos corazones no existe más que el amor, la bondad, la amistad, y que cuyas sonrisas nos transmiten la mayor gratificación y la mayor humildad de cualquier otra cosa en el mundo. El burgo maestre declaró inauguradas las jornadas. Una jornada deportiva que permita gozar del deporte de una forma sana, divertida, integradora, que ahonde en la unión, en la sociedad y el trabajo en equipo, que fomente el espíritu de entusiasmo, dinamismo en el juego, y que a través de ustedes podamos revivir nosotros también al niño interior que llevamos dentro. El alcalde hizo propicio el momento para dar a conocer el reinicio de trabajos en Pambadelo. En los próximos días arranca ya la construcción del edificio para ustedes queridos niños, donde eternamente allí estarán ustedes y todos nuestros amigos y familiares que vengan en búsqueda de un espacio bonito. El Distrito de Educación estuvo presente para recordar que el deporte es inclusivo y tiene el poder de unir a la gente. Sin distinción alguna de raza, ni de color, ni de religión. Parte de la formación integral del estudiante es también, a más de formarse como ser humano y tener mentes brillantes, también de formar cuerpos sanos. Mediante sorteo, la señorita Gloria Chimbo de Educación General Básica Funcional fue nominada señorita deportes y el equipo de los Mario Bros fue nombrado como el mejor uniformado. La TEA Olímpica la transportó el deportista Julio Cochancela y el juramento lo hizo Edwin Quinde, presidente del Consejo Estudiantil. Un millón gracias, en primer lugar, por asistir a este evento que lo hemos realizado de todo corazón, porque ellos son el deporte, ellos son la vida, ellos son la alegría, que nos inspira a ser mejores a cada uno de nosotros día tras día. Gracias. 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 Gracias.